Bienvenidos, yo soy Coti, yo soy Kofi y esto es Que se pudra, un programa hecho por y para estudiantes para dar a conocer cosas que no son tan vistas y estaría bueno que nosotros sepamos. Estamos desde Giramundo TV en Mendoza, nos juntamos desde dos escuelas para hablar sobre bueno estos temas. Con nosotros hoy día tenemos a Ángel, aplaudan, tenemos a Liz, también aplaudan y tenemos a Alex, aplaudan. La polémica del día de hoy es el bullying y el ciberacoso en las escuelas. ¿Te molesta si empiezo yo hoy? Sí, me molesta. Me tratan tan mal acá. Yo te quiero. Les vamos a presentar el vídeo de Mon Magariño, coordinador del movimiento de unidad secundaria, quien ha estado haciendo un par de cosas para los últimos capítulos. Muchas veces y especialmente desde el 2021 hemos empezado a discutir y poner en agenda la salud mental dentro de las escuelas y nosotros a partir de eso hemos armado una red estudiantil en septiembre del 2021 para adelante que se llama Pies por la Prevención, desde donde poder discutir y militar por la salud mental dentro de nuestras escuelas porque entendemos que hay muchísimas situaciones de acoso, de bullying, de discriminación que pasan dentro de nuestros colegios y no hay una respuesta ante eso. Hemos empezado a partir de eso a discutir la necesidad de servicios de orientación escolar capacitados y también a encontrarnos con muchas situaciones de discriminación por orientación sexual, por condiciones físicas que nos hacen ponernos a pensar cómo es la convivencia dentro del curso y la necesidad de nosotros poder tener espacios donde podamos aprender a llevar eso. Pero para eso necesitamos los servicios de orientación escolar capacitados que acompañen a los estudiantes cuando estamos en la escuela, que tengan una cantidad de las cátedras razonables y que estén capacitados. Bueno, con todo esto en mente, en el aula, ¿cómo están? ¿Cómo se manejan? ¿Qué situaciones encuentran? Y en el aula también hay mucho bullying por parte de compañeros, ponerle si a alguien le gusta algo en especial, su físico, todo, otros lo toman como un chiste y bueno, eso afecta mucho a la salud mental del compañero. Aparte hay que tomar en cuenta que necesitamos servicios de orientación, que se hagan cargo de eso, que den un respaldo a los estudiantes, ya que hay muchas veces que el mismo servicio de orientación que hay en las escuelas no está capacitado para ayudar con esas situaciones. Me parece muy mal la acción que toman algunos estudiantes sobre sus compañeros de ponerse a burlar de su identidad de género, poniéndolo como un ejemplo de si no haces lo que te estoy diciendo te gusta tal persona, o X. Además porque muchas veces no es solo por la orientación sexual o la identidad de género, pero son cosas que a veces se basan en racismo o xenofobia pura. Si no, también se mete mucho con el físico de las personas y por ahí la persona no dice nada o se ríe o... O tiene anorexia, tal vez. Lo toman como un chiste cuando no es así. Claro, por ahí no solo se trata de la identidad de género y esas cosas, sino también entra la parte corporal de una persona y se burlan de eso y la persona en vez de defenderse es como que... Lo internaliza. Claro, se lo toma muy privado y no hace nada para frenarlo porque dice, uy, capaz que tiene razón. Y se lo toman muy en serio y son cosas que afectan de verdad a una persona. Y me parece algo muy serio que entre nosotros nos tratemos así. También el hecho de que hay mucha gente que está compartiendo fotos o haciendo sexing, acosando, diciendo, si no haces tal cosa, publico las fotos que una persona le manda a otra con toda la confianza del mundo. O sea, me parece algo súper irrespetuoso y que cuando se comparten en grupos escolares no se hace nada. O sea, se comparten en grupos escolares o en distintos grupos y también los servicios de orientación, directivos, etcétera, no hacen nada y los mismos compañeros que son quienes te deberían de apoyar son los que los terminan compartiendo. Es muy peligroso el hecho de las redes sociales, de internet. Esto se intensificó, si no me equivoco, en pandemia, cuando prácticamente todo se manejaba a base de redes sociales e internet. Y yo conocí varios casos en lo que fue pandemia, que era el ciberbullying o el sexting, como dice Alex, y cosas así. Ciberacoso también. Ciberacoso, que son bastante graves porque uno los puede minimizar, pero al fin y al cabo terminan haciendo daño a la otra persona. Ya que esto también es muy común y bueno, es muy normal que no se haga nada, se denuncie o no, pero termine en nada. Entonces esto la verdad es muy horrible. ¿Tienen algún caso en particular, algún ejemplo que ustedes conozcan? A un amigo, hace un tiempo, unas cuentas le escribieron a él y a cuentas de eventos a los que lo han invitado, insultándolo, diciéndole cosas horribles, amenazándolo de pegarle, de hacerle una banda de cosas. Y simplemente por el hecho de existir, porque ese chico no les ha hecho nada. Y se ha pasado desde pandemia. En pandemia se hizo también muy viral el hecho del sexting. ¿Quieren contarnos qué es el sexting? No me acuerdo qué era. Ponemos un icono de Google, o sea, un ataje de Google para que lo lean. Les leeré el siguiente párrafo. En pandemia también se hizo muy viral el tema del sexting. ¿Quieren explicarnos qué es el sexting? El sexting son acciones sexuales mandadas por chat, en otras palabras, acoso sexual cibernético. En general consiste en hablarle a una persona y sin pedirle a la otra persona que te mande algo íntimo o privado. Te enseño... Eso no es sexting. Lo que preguntó es qué es sexting. Pero lo tienen muy metido en la cabeza que el sexting no es consensuado. El sexting puede ser consensuado. El tema es que agarremos y digamos, son acciones sexuales escritas por chat. Puede ser consensuado o no. Pero si no es consensuado, entonces ahí es acoso sexual cibernético. ¡Claro! Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Rebovinemos. En pandemia se hizo muy viral o muy conocido el tema del sexting. Para quienes no sepan en casa, el sexting son relaciones sexuales redactadas en chat. Puede ser consensuado o no, pero si no es consensuado ahí pasa a ser más que nada acoso cibernético. Chicos, ¿tienen algún ejemplo o algún caso que sepan sobre sexting o acoso cibernético? Sí. Un compañero de mi curso normalmente nos muestra que hay personas que ya conocía antes o personas que directamente no conoce que le mandan fotos de sus genitales simplemente por la orientación sexual de él que piensan que tienen todo el derecho de mandarle fotos así sin que él les haya pedido. ¿Lo ha llevado con autoridad a eso? No. Entendible. Puede ser algo que da mucho miedo, pero puede valer mucho la pena. ¿Qué piensan al respecto de eso? Que es un asco, es nefasto. No lo hagan por favor. Es una falta de respeto porque yo creo que también me sentiría muy mal si me mataran esas cosas. Me daría mucho asco. Otro caso que también se hizo muy conocido es el grooming. Que eso viene de mucho antes que la p***. Cuando se ría... Es el grooming. Estamos hablando de algo serio. Es que se tiene que tomar serio, chico. Otro caso que se hizo muy viral va en realidad desde hace mucho tiempo, es el grooming. El grooming son situaciones en las que un mayor de edad agarra y lentamente... A ver, la palabra no es forzar, pero más que nada es engañar a un menor de edad que se meta en una relación romántica y después sexual con ese mayor de edad. O sea, un tocanena. O sea, un tocanena. Sí. Puede llegar a hacerse pasar por un menor de edad. O solo puede ser alguien que en algún momento consiguió formar una relación amistosa con ese menor y lo fue, bueno, grumeando. ¿Tienen algún caso o situación al respecto? Sí, una situación de una amistad mía hace un tiempo cuando estaba recién, bueno, empezando la pandemia, empezó a meterse a grupos para conocer gente porque se aburría en su casa, como la mayoría en pandemia. Y empezó a hablar con una persona que empezó, empezaron a hacer amigos, supuestamente esta persona teniendo 15, 16 años, lo cual al final fue todo mentira. Entablaron una relación, una relación romántica y cuando fueron a juntarse, mi amigo no quería ir solo, entonces pidió que lo acompañaran y resultó que tuvieron que ir a la policía ya que era una persona mayor de edad. Y fue un giro, no se sabe. ¿Qué piensan al respecto? Yo, sinceramente, no quiero dar mis opiniones porque son muy violentas. Si tienen insultos, por favor, no los digan porque los vamos a tener que recortar después. ¿A quién? Censurada. Me parece algo totalmente asqueroso y nefasto que un mayor de edad u adulto o señor de 85 años le esté hablando... Le esté hablando a un chique menor de edad para entablar una relación como tal amorosa. Bueno, ahora les vamos a mostrar nuestro video, campaña de redes, para que ustedes puedan ver e interactuar, saber más sobre el tema y los temas que estamos tocando, porque son muy importantes y muy necesarios que se sepan, porque son cosas que pasan actualmente y no están buenas. Si sos una víctima de alguna de estas cosas, por favor, siempre recuerda, no estás solo. Nunca lo vas a estar y siempre vas a tener más de miles de lugares en los que lo puedes hablar. Como conclusión, primero que nada les quiero presentar a mi compañero, Toy Ole. Manejo a Coffee. Es autor de Coffee y bueno, entre todos hicimos este último capítulo porque creemos que se pudra la poca aceptación entre la sociedad que hay y no solo nuestra edad, sino todas las edades. Agarrar y permitirnos una chance de crecer como personas y aceptarnos y querernos a pesar de las mil y un diferencias que podemos llegar a tener. Bien, esto es que se pudra y bueno, lo hicimos con todo el amor del mundo para que ustedes sepan y conozcan de temas que no son tan vistos y deberían de serlo porque son realmente importantes y cosas que pasan día a día y a veces pensamos que no suceden o que solo nos pasa a nosotros, pero no, hay que darlo a conocer porque nos pasa a todo el mundo. Yo creo que sí, nunca es el caso, nunca está solo por completo. Así que bueno. Vengan. Salud. ¿Por qué salía así? Bueno, vengan así, así saludamos. Ya se acabó el programa. Hay que grabar igual todo esto, era en serio. No está grabando, sí está grabando. Ah, sí está grabando. Bueno, este fue el último capítulo de que se pudra. Los saludamos con mucho cariño y con mucho amor. El cariño y el amor son lo mismo. No, porque tenés cariño y el amor es más fuerte. Yo pongo amor. Yo pongo amor. Esta es más fuerte. Adiós. Chao. 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 Chao.